¿Cuál es la probabilidad que al sacar 4 cartas de un vaso tradicional de 52 cartas, estas sean 4 ases? La probabilidad de sacar un as sería 4 de 52, porque tenemos 4 ases de un total de 52 cartas. Además queremos que saque una carta nuevamente y vuelva a salir as, pero sabemos que nos quedan solo 51 cartas y solo 3 ases. Por lo tanto la probabilidad de sacar el segundo as es de 3 sobre 51. Ya para sacar el tercer as nos van quedando 2 ases y 50 cartas y para el cuarto as sería 1 sobre 49. Como queremos que ocurra todo esto, es decir, que esta carta sea un as, la segunda carta sea un as, la tercera carta sea un as y además la cuarta carta sea un as. Es decir, está el conector I implícito en lo que estamos haciendo. Tenemos que regirnos por el principio multiplicativo de la probabilidad, así que multiplicamos las probabilidades. Podemos simplificar antes para trabajar menos. 4 y 52 nos queda 1 sobre 13, 51 de 3 nos da 1 y 17, 2 y 50 nos da 1 sobre 25 y acá no hay nada que hacer. Al multiplicar eso, arriba nos va a dar 1 y abajo nos da 270.725. Respuesta correcta, alternativa D.